Mirándote a los hombros, juradía Si tienes algo nuevo que encontrar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana ser tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? En que nunca esté enamorado de ti Mirándote No quiere mi carácter que volví a ver Me gusta él No quiero dar un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo En que nunca esté enamorado de ti Y en que nunca esté enamorado de ti Si tienes que ser tarde Me voy a preparar aguas por si llueve Y te estaré esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y a mí, a ti, despierta que me esté creando No te vienes, no te vienes, no te vienes Y te lloraré, no te vienes Y tú te vas a dar un buenyo, ¿pa' qué? Perdóname, si te hago otra pregunta ¿Cómo estoy? ¿Qué me gusta hacer el amor de mí? ¿Qué me gusta hacer el amor de mí? ¿Qué me gusta hacer el tiempo libre? 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 Gracias por ver el video.